¿Estás seguro que usted es el original? Porque yo creo que aquí está el original, que es el de Tropicana, la copia gordita, bienvenido, ¿cómo estás Daniel de Tropicana? ¿Cómo vas? Es mi doble, pero en serio. Casi que vengo siendo tu triple, querido. ¿Es que se me perdió la tarjeta, Daniel? ¿Es que no me han consignado? ¿Es que no me ha hecho cángel cheque? ¿Es que es que es que te llamé y no me contestaste? ¿Ya me gasté la plata? ¿Es que es que es que siempre es lo mismo? Para pedirme prestado, tuviste 100 razones y ahora para pagarme tienes mil excusas. Coño, parece que vivieras en un libro de Harry Potter porque todos los días te pasa algo distinto. El video se llama El Fracaso, no existe. 4 de septiembre del año 2016, Daniel. Sí, querido. Ese es el video que subió mi esposa sin avisarme. Ese es el primer video que se sube a las redes sociales. Pero Daniel, ¿la verdad usted subió a esa terraza a grabar el video o usted tenía ganas de lanzarse? Ay, a ver. No, mire. No, no, de hecho, de hecho, de hecho. Eso es una historia verídica. Mi esposa me agarró en la cornisa. ¿Ya a punto de lanzarse? Pensándolo, querido, a veces esos pensamientos se te estrellan a mil kilómetros por hora y hay días que tienen dolores que no se pueden definir o que no se pueden catalogar y bueno, nadie debería de sentirse avergonzado ni debería de sentirse mal por tener tristezas y no es un delito, ¿verdad? Y claramente yo también he cruzado por esos espacios en donde llegué a pensar que todo aquello que hacía no tenía ninguna valía ni ninguna importancia o relevancia en el mundo. Pues tengo un listado de cuatro palabras colombianas para saber si usted sabe qué es. A ver. Si usted no sabe qué son estas palabras, dígalo primero que se le ocurra. ¿Qué es changua? No importa, lo primero que se le ocurra. ¿Qué cree que es una changua en Colombia? ¿Qué cree que es una changua? Me suena a una chancla. Sí, sí. Qué rico una chancla en la mañana, una chancla en la mañana. Daniel Javid, ¿qué es chontaduro? Eso sí es comida. Sí, pero ¿qué es? ¿Cómo cree que es? Eso sí es comida, eso sí es comida. ¿Cómo se come? No, no lo recuerdo, querido. A ver, ¿qué es mecato? Mecato es fácil, Daniel Javid. Mecato es como bobo. ¿Como bobo? Sí. O sea, ¿el director aquí es un mecato? A ver. Esa es fácil. ¿Qué es recucha? Es que mecato en México es una cosa y recocha. ¿Qué es en México? No le pregunto qué es chaqueta porque aquí en Colombia es algo para obligarse. Deme dos razones. Ya te estoy albureando. Bueno, ya llegamos tarde a eso. ¿Qué es recocha? Eso que acaba de decir, esa palabra es. Sí, sí, sí. Alburear. Recocha es como, o sea, le puedes dar un sentido, un doble sentido. Los padres hacen todo por sus hijos, pero no hacen nada con sus hijos. Pero nosotros como adultos podríamos asegurar que uno recuerda el tiempo que nuestros padres pasaron con nosotros y no los regalos que nos hicieron. Es la calidad, ni siquiera la cantidad. Y claramente los jóvenes están siendo invadidos por un sinfín de estímulos en las redes sociales que todos los días te escupen en la cara que no eres suficiente. Olvídate de descubrir quién eres. La pregunta es quién te va a dejar ser esta sociedad que te quiere aceptar tal y como no eres. Entonces eso ya se convierte en un acto realmente revolucionario. Hablar del suicidio es algo importantísimo porque es urgente visibilizarlo y desestigmatizarlo. Porque el suicidio ni siquiera es de cobardes o de valientes. A todos nos llega un momento en donde se nos estrella una emoción a mil kilómetros por hora y aprender a navegar esas sensaciones contaminadas, estos pensamientos catastróficos, no es cosa fácil. Claramente la vinculación entre la salud mental, la salud emocional y la salud espiritual es fundamental. Considero que si haces las cosas por conveniencia en lugar de por la convicción, bueno pues siempre vas a ir saltando como de vacío en vacío. Sí, fui conductor de televisión, empecé en el teatro desde muy chamaquito en la pantomima y el teatro. Luego por eso soy tan circense en la forma en como me comunico, como me expreso, la parte gesticular. Porque como crecí siendo educado con la pantomima, solía ser tartamudo, ahora hablo hasta por los codos. En la conferencia de Daniel Javi se demora tres horas como era tartamudeando seis horas y media.